Hola otra vez. Esta semana ha sido una semana muy interesante porque, y hemos estado muy preocupados, porque esta semana ya he sacado mi, se llama NIE, N-I-E, que es mi tarjeta de identificación aquí en España. Y se llama, o significa, NIE significa número de identificación de extranjero, creo. Es que en España todo el mundo tiene su DNI. DNI es también el número, es una tarjeta que identifica a cada persona de España. Y por ley tienes que tener una tarjeta de identificación. También si quieres vivir aquí, y si quieres trabajar aquí, tienes que tener esa tarjeta. Entonces, esta semana yo fui a Guadalajara, y la verdad es que el trámite no duró mucho, no me costó mucho sacarme el NIE, o la NIE supongo, ¿no? O el número, ¿no? No sé. La NIE, el NIE, no sé, pero la tarjeta. Y también he ido a la seguridad social para que me dieran un número para la seguridad social. ¿Por qué? Porque este mes es el primer mes de ser autónomo aquí en España. Vale, la diferencia entre ser autónomo en Inglaterra y ser autónomo aquí en España son dos cosas. Primero, el coste. Es mucho más costoso ser autónomo aquí en España. Como mínimo tienes que pagar 265 euros cada mes por el lujo de ser autónomo. Claro que también tienes que pagar el 20% de tus ingresos después de los costes. en Inglaterra cuesta 15. 15 libras, que son 20 euros el mes. Entonces, 20 euros a 265. Y somos dos, claro, Cintia y yo. Entonces tenemos que pagar 500 euros y pico. Sí, es más costoso. El coste de la vida aquí en España. Yo no veo mucha diferencia entre el coste allí en Inglaterra y el coste aquí. No hay mucha diferencia. Para nosotros sí nos va a costar más porque por eso el tema de ser autónomo aquí y España es el país de Europa más costoso, creo, en cuanto a ser autónomo. Pero bueno, vale la pena porque la vida aquí en comparación con mi vida en Inglaterra es estupenda. Entonces no me estoy quejando. Tengo que hacerlo, lo voy a hacer y si necesito ganar más dinero pues tendré que escribir otro libro o hacer más clases o otra cosa. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada.